Las fuentes de información pueden ser inagotables. Los puntos de vista diversos. Las opiniones son muchas. Y acá en la FM trabajamos todos los días para contarles las noticias como usted las siente. Conéctese, infórmese con nosotros. Novedad el día anterior, grandes amenazas de por... La FM, las noticias como son.